Disminuye dramáticamente la construcción de hoteles en el corredor turístico de la Riviera Maya durante el 2011, estancando la oferta de nuevas opciones laborales, ya que el año pasado fueron aperturados ocho centros de hospedaje y en el actual solo uno abrirá sus puertas hasta el mes de diciembre, según informó el dirigente local de la Croc, Uri Carmona Islas. Según el líder sindical, la caída de edificaciones de nuevos desarrollos hoteleros se debe a las dificultades con las que se topan los empresarios para obtener permisos de construcción en áreas cercanas a la Sofemat del municipio, principalmente por la Ley General de Vida Silvestre. Además detalló que el hotel que será abierto es el Sol Melía, mismo que representa 600 nuevos empleos directos que comparados con las 6.000 plazas laborales que se abrieron en el 2010 representan un retroceso. Está en apertura el Hotel Melía, ya están ahorita con la selección de personal y se hacen efectivas y al día 17 ya las contrataciones para efecto de que empiece a funcionar. Esto no quiere decir que se va a resolver toda la situación porque no es cierto. Va a seguir las ocupaciones no tan amables todo lo que va a ser octubre y en noviembre en algunas empresas se empieza a repuntar. Carmona Islas aseguró que se espera que en diciembre y enero se estabilice la situación laboral de los trabajadores de la industria hotelera de la Riviera Maya, ya que también el Hotel Barceló reaperturará la sección que fue cerrada durante la temporada baja. Informó desde Playa del Carmen para Notivisión, Daniel Pacheco.